Nosotros cerramos el viernes cerca de las 11 de la noche y bueno, el sábado por la mañana va la gente de limpieza y bueno, se encontró con este hecho nuevamente, con puertas forzadas y bueno, faltaban cosas, estaba todo revuelto y cuando yo estaba dirigiendo justo las infantiles el día sábado me avisaron, bueno, me hice presente en el lugar y me di cuenta de que faltaban varias cosas ¿Cuál fue el faltante, Bochá? Principalmente una computadora notebook, esas grandes un amplificador de sonido y bueno, después dinero, la agenda y bueno, pues esas cositas tendrá y mouse y accesorios que tienen las computadoras ¿Evaluaste la cantidad de dinero o no? No, pero debe de andar de vuelta rondando los 15.000, 20.000 pesos más o menos Y además hicieron daños en el interior, ¿no? Claro, porque abajo hay una obra en construcción, se está remodelando la serie del club y bueno, creo que hay una pasada ahí, entonces seguramente han entrado por ese sector y bueno, arriba así, forzaron, hay dos puertas, hay una puerta más grande que es donde se, era puerta de salida de emergencia por ahí la forzaron y bueno, ingresaron, ingresaron al gimnasio ya y ahí se apropiaron de todo lo demás incluso la novia estaba guardadita junto con dinero bajo un mostrador con llave pero también rompieron todas esas puertas que están debajo del mostrador y bueno, hasta que encontraron la computadora y bueno, había algo de dinero, de cuotas, se habían cobrado Ariel, hay un detalle que no es menor, este edificio del Deportivo Montocar está pegado, paré con paré con el edificio de la policía Totalmente, sí, sí, al frente de la plaza, bueno, cerca de la municipalidad y abajo en la sede del club y al lado de la comisaría sí, en pleno corazón de Jovita sucedió todo esto, por segunda vez que te ingresaron al lugar sí, sí, la verdad que sí, vos sabés Dani, vos me conocés, somos gente laborante tratamos de luchar día a día, no es fácil mantener un gimnasio, hay mucha inversión un esfuerzo diario, pero bueno, se dedican muchas horas y por ahí, más allá de que tenga mucho valor, poco valor son cosas de uno y uno está acostumbrado a vivir tranquilo y que cada uno luche por lo suyo y no que se adueñe de lo ajeno, verdad, y bien esta vez es para resaltar porque ya ha venido gente de Huinka y hoy a la mañana se han movido increíblemente, agradezco a su comisario José Figueroa porque la verdad ha tenido una atención extraordinaria conmigo y bueno, están haciendo lo posible para encontrar las cosas sobre todo la computadora que por ahí es fácil, o sea, no es fácil pero tiene formas de ser rastreado ¿Qué te dijeron? ¿Está avanzada la investigación? ¿Puede haber posibilidades que se esclarezca este tema? ¿Y otra? ¿Nadie escuchó un ruido? Porque por algún lado no se llevaron pocas cosas No, no, sí, es más, se llevan un amplificador chiquito y no se llevan el otro más grande porque se da cuenta de que han ido caminando, no tenían cómo llevarlo e incluso los televisores, hay dos televisores en el filmacho y no se lo llevaron por el solo hecho de que no han tenido cómo llevarse dos pero no, nadie escuchó nada y el tema de las cámaras eso lo maneja el municipio y bueno, la policía me dijo que estaban en contacto con el municipio revisando las cámaras entre esos horarios